Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo al canal. Pues sí, lo estáis viendo en el mismo título, cuando Pro Evolution Soccer tenía solo gameplay, o era solo gameplay, no sé exactamente cómo poner el título, y era Dios. ¿Por qué digo esto? Pues porque estáis viendo ahora mismo el menú principal del primer Pro Evolution Soccer de la PlayStation 2, que también salió en la Play 1, y que hoy me apetecía jugar y compartirlo con todos vosotros, ¿vale? Entonces, estáis viendo lo que tenía, Molo Partido, Liga, Copa, Liga Master, y ya está, y ya está. Esto era lo que solamente podíamos jugar en este PES, y que pues yo al menos se podría decir que no jugué prácticamente nada, o nada, la Liga, la Copa y la Liga Master. ¿Por qué? Pues porque nos juntamos un montón de gente en casa de algún colega, o en mi casa, bueno, en casa de mis padres, y jugamos ahí partidos amistosos, torneos creados con papel y lápiz. Y yo sé que ahora mucho diréis, vale, surfe, pero es que la cosa ha cambiado. Sí, lo sé. Y ahora hablaremos de esto, porque antes vamos a jugar un partidillo, lógicamente, que apetecía. Vamos a jugar con partidos de las estrellas, ahí está, autos, y vialos, Eurostar, Worldstar, Eurostar, Worldstar, Worldstar. Vale, vamos a jugar ahí diez minutitos, dificultad cuatro estrellas, tampoco te pases, surfe, que esto era muy difícil. Y vamos a seleccionar ahí, pues, selección estrella, no seleccionar, lo que sea, así mismo. Y jugaremos en el Múnich Stadium, Múnich Stadium. Vale, perfecto. Pues vamos a darle OK. Mira qué ambientación tenía este Pro Evolution Soccer, que yo la verdad, pues, le tengo bastante respeto. En fin, chavales, vamos a darle a la X. Vamos a ver, alineación, espérate un momento. Vamos a ver qué jugadores había aquí. Mira, Xaviler. Mira, Butatista. Qué grande los nombres falsísimos, tío. Pero es que daba igual, daba igual nombres falsísimos. Si es que esto volaba, tío. Bueno, tenemos a Iker Casillas. Bueno, en el caso de Euro eran nombres reales. Y en el caso de World eran falsos. Tema de licencias. Pero vamos a salir. Ojo con el equipo que tenía el Euro, eh. Pero bueno, podemos ganar. Eh, tipo de cámara, vamos a ver, largo. Vale, perfecto. Yo creo que ya está. Vamos a iniciar el partido. Múnich Stadium. Ahí está. Bueno, chavales, pues, como os he comentado al principio, eh, yo sé que muchos diréis, pero vamos a ver, Surfer. La cosa ha cambiado. Estamos evolucionando. Sí, lo sé, chavales. Eh, pero es que hoy en día necesitamos modos de juego para poder sobrevivir, que es normal. ¿Por qué? Porque la grandiosa mayoría, o prácticamente todos, jugamos solo en casa, por así decirlo, ¿no? Entonces, sin modos de juego, pues, lógicamente, eh, es muy aburrido, ¿no? Para que veáis, y este vídeo está enfocado más al estilo de que, para que veáis que antes mimaban más, eh, los juegos, eh, o la jugabilidad, no sé, como queráis llamarlo, para que todo el mundo estuviera todo el año jugando sin importar los modos de juego. A eso es lo que, pues, eh, me refiero, que hoy en día, pues, claro, si no hay modos de juego, o sea, imaginaos ahora mismo que tanto FIFA como PES eh, no tuvieran prácticamente modos de juego, solamente Liga, Copa, ya está. Pues, yo dudo mucho que la grandiosa mayoría de las personas que están jugando todo el año, jugarán todo el año. Bueno, ¿lo habéis entendido? ¿Sí? Pues, pues eso. Mira, es que, además, este PES era, era buenísimo, tío, y fue, pues, el primero en la, en la, en la Play 2. Ojo, ojo con Roberto. Eh, eso falta, tío. Toti, la gente está muy loca. Eh, pero, hostia, eh, un juego. Eh, 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 un juego en el césped de este PES. Era espectacular. Vale, perfecto. Pero sí, chavales, pues, eh, es que os digo, o sea, y esto, esto es así, o sea, antes, eh, lógicamente, vuelvo a repetir, y esto, pues, yo también quiero modos de juego, lógicamente, pero básicamente porque hemos evolucionado y, eh, necesitamos modos de juego, por así decirlo, para poder sobrevivir todo el año, porque si no, es que, claro. Pero para que veáis la gran, uy, la, la gran diferencia de lo que era antes un juego de fútbol y de lo que es ahora. Oh, y podía poner a Roberto Carlos ahí delantero. Como mis tiempos mozos, tío. Esto es espectacular. Bueno, ya os digo, tío, o sea, yo me acuerdo que con estos, eh, PES, bueno, es que, de hecho, se podría decir que prácticamente todos los PES de Play 2, también. Modos de juego, vamos, lo mínimo, lo mínimo, tío, o sea, cuando empezó ya el tema este, jugando, llegó el, el online, y esto es así, o sea, ya lo sabéis. Vamos, huylo, vamos, pero te vayas, alma de cántaro. Eh, huylo, falta. Es que es así cuando llegó el tema de online. ¿Dónde vas? Hula, creo que sí, de falta, anda que no. Conchila, a ver, mira, mira. Ah, la ha flipado. Hula. Uy, jeje, los chutes. Pero es verdad, o sea, si no, eh, miradlo por cualquier sitio, pero es que es así, o sea, la llegada de los modos de juego a full, eh, pues, o renovación, lo que sería total en modos de juego, sobre todo online. Fue, pues, eso, cuando llegó el tema de internet a las consolas. Que es lógico, vuelvo a repetir, ¿vale? Pero es que este vídeo, básicamente, para que veáis que no hacía falta antiguamente, pues, tanto, tanto rollo, por así decirlo, ¿no? O sea, que animaban mucho los juegos para que podíamos estar todo el año jugando sin estar pendientes de que, oye, ese modo de juego que tiene. Otra vez ahí la falta con, con Chilaber. Venga, vamos a darle. Esta, esta va adentro. Por la gloria de mi madre. Joder, tío. Los chutes, los chutes son brutales, por favor. Bueno, chavales, dejadme en los comentarios qué opináis sobre lo que os he comentado, si estáis de acuerdo o no, que lo que yo digo, que yo sé que muchos diréis, joder, surfe, pero es que te ha pasado un poquito. Vamos. Madre mía, ¿cómo fue así eso, por favor? Pero eso es algo seguro. Sobre todo la juventud de hoy en día, como digo yo, lo mismo no estará de acuerdo con lo que yo digo, pero es que yo, como siempre digo, he tenido esa suerte de poder vivir varias generaciones de consola, sobre todo desde la época de Play 1 y hasta ahora. Y sé lo que digo, por eso hago estos vídeos, ¿sabes? Porque después de vivir tanto, tantos juegos de fútbol, pues te das cuenta que la evolución, lógicamente, es más, cada vez más realista. Los juegos de fútbol, ojo, mira, es cada vez más realista, pero tienen algo que no, ay, de aquí, de aquí joda mucho. Tiene algo que no acaba de enganchar al 100%. Y si no, solamente tenemos que ver, por ejemplo, FIFA, que tiene un montón de modos de juego. ¿Os imagináis un FIFA solamente con Liga Copa? Dudo mucho que la gente jugara todo el año, o sea, es que no dudaría mejor ni un mes. Entramos. ¡Hala, qué bueno! Y el caso del PS, a pesar de que tiene muy buena jugabilidad, pero tres cuartos de lo mismo. Porque, a ver, PES, tiene modos de juego, o sea, vale que no se ha renovado, pero tenemos MyClub, Liga Master, Become a Legend, Liga Copa, bueno, tenemos un montón de historia. Pero son dos juegos, tanto FIFA como PES, que se están más enfocando en otro tipo de cosas, que da un poco de rabia, como el tema de... Yo es que, a ver, es meterme mucho en el tema, pero es que yo sigo pensando que ambas compañías, sí, o sea, cada vez... ¡Hostia, qué buena Owen, tío! ¡Uh, hola, qué brazo! Me ha ganado en notas. Sé que cada vez están consiguiendo más ofrecer un juego lo más similar a la realidad, pero... Se están enfocando mucho en el tema de... Lo que serían los micropagos, y esto a mi parecer está empeorando mucho lo que sería la típica jugabilidad de toda vida, y que la gente se divierta... Ahora, tío, se divierta por lo que realmente es un juego de fútbol, por el gameplay, ¿vale? Y no por estar todo el año consiguiendo jugadores, o sea, está más pendiente en esto, porque, por ejemplo, FIFA, tío, o sea... Se les cae el servidor para el tema de Ultimate Team, y al minuto, ya está solucionado. En cambio, el tema del gameplay, se tiran 20.000 años, tío, y no me vale decir, es que es programación, no sé qué... Venga ya, que no. ¿Vistamos? ¡Ojo al chute! ¡Oh, tío, es complicado meter un gol, eh! ¡Por favor, Iker! Ya está, sacó el partido, he perdido. ¡Hala, toca todos los huevos y baila! ¡Vinamos a tirar! Así que bueno, chavales, pues hasta aquí este vídeo que me apetecía mucho compartir con todos vosotros, de este primer Pro Evolution Soccer de la Play 2, que también salió en la Play 1. Lo que pasaba en Play 1, pues bueno, era igual que los anteriores. Y que en un principio, el vídeo que iba a hacer era, pues, jugando un partidillo normal y corriente, pues, recordando este PS, que estaba bastante chulo. Pero es que, claro, me he puesto a mirar los modos de juego que tenía, que, pues, ya habéis visto, que Liga Copa, Liga Master, y ya está. Y he dicho, hostia puta, tío, fíjate tú por dónde, que antes no teníamos nada de modos de juego. Y nos daba igual, o sea, nos daba igual porque nos pasamos todo el año jugando partidos amistosos en casa de un colega o de otro. Y con eso sobrevivíamos todo el año y no pasaba nada. Hoy en día, si no tenemos modos de juego, es que yo creo que la gran mayoría jugaríamos pocos meses porque entre que... que sí, el gameplay está muy bien, ¿vale? Sí que es más realista, pero es que tienen fallos que no acaban de solucionar y llevamos ya unos cuantos años y esto hablo tanto en FIFA como en PES. Vuelvo a repetir, el gameplay cada vez es más realista, cada vez nos acercamos más a la realidad, sobre todo en PES, pero tienen errores que dices, hostia, es que... ¿Qué pasa, tío? ¿Le falta algo? ¿Le falta ahí el... el toque, el toque final, tío, para que vuelvan a divertir todo el año como lo hace... como hacían antes los juegos, ¿vale? Y lógicamente, pues, tenemos que ver modos de juego para poder sobrevivir todo el año, si no, pues... ¡da! Así que bueno, chavales, pues ahora sí, no me enrollo más. Espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.